Bueno, JV, ¿a ti qué te han comentado el primer episodio del podcast? Bueno, pues a mí en general la gente me ha dicho que le ha gustado mucho. A mí también, les ha dicho que les ha molado, pero me han puesto bastantes peguitas. ¿Pegas? Sí, a mí como, no sé, me decían que miraba más a los papeles que a cámara. Sí. También que hablaba un poco demasiado rápido. ¿A ti no te han dicho nada? No, no me han dicho que es genial, que a la gente le ha gustado mucho, que es muy interesante. En mi casa están todos encantados. Mi madre encantada, mi abuela encantada. No sé, muy bien. Hombre, algún fallito te sacaba en ti también he visto yo, que cuando explicabas te quedabas así mirando embobado al infinito como si hubiera visto un zombi. Me concentro, te tienes que concentrar en la materia para explicarla bien, pero no sé, la gente yo creo que es un poco guisquillosa. Son muy pejigueros estos. Pero bueno, vamos a ver si este programa ya... Sí, no, este es el segundo, este nos va a salir de puta madre. Lo sabemos bien, de resupete hace falta ni mirar. Luego, además también, yo qué sé, ya sabiendo eso, vamos a hablar claro, vamos a mirar a cámara, entonces ni un fallo, ¿vale? Nada, perfecto. Venga, dale a grabar. Vale, vale. Es que ya está, ya está grabado. ¿Ya le has dado a grabar antes de venir? Sí, sí, es que faena hecha no corre pisa, creo. Ah, pues ya estamos. No me avisas. Bueno, ahora ya... Vamos ya con ello. Tiramos. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Venga, dentro cabecera. Vámonos. Ya estamos de vuelta y el primer tema que vamos a tratar hoy son los animales zombies. Bueno, animales zombies como tal, a ver, vamos a hablar de bacterias, vamos a hablar de parásitos que infectan animales y los controlan a su voluntad, pero eso, tanto como zombies, yo creo que estamos un poco engañando, ¿no? A ver, si hablamos del zombie que vemos ahora en las series, en las películas, que es el que se muere, resucita y se quiere comer cerebros, eso no existe en la naturaleza, eso ya está dicho que no. Pero si hablamos del zombie clásico, del zombie primigenio, el que surgió en Haití, el típico zombie haitiano, el cual era un ser sin voluntad, al cual le ofrecían unas sustancias o muchas veces ni siquiera llegaba a morir, simplemente iba como drogado y de esa manera perdía toda su voluntad y actuaba en función de lo que le dictaba su amo o la persona que lo manipulaba. En ese caso sí que existe. Y en lo que hemos dicho antes, de que si hablamos del zombie que creó George Romero en El amanecer de los muertos, en 56, esa película, que fue el inicio de su trilogía y que fue lo que ha derivado en lo que ahora conocemos como el zombie actual, el que todo el mundo conoce, pues no, ya hemos dicho que eso no. Vale, vale, pues entonces eso, ese caso sí que es exactamente lo que los ejemplos que vamos a comentar son exactamente como eso. Sí, bueno, esta parte la tienes bien preparada tú, ¿no? JV, cuéntanos algún ejemplo. Tenemos algunos ejemplillos. Vamos a empezar por ejemplo por un caso de bacterias de la microbiota nuestra. Sí. De acuerdo. Entonces, bien, la microbiota es el conjunto de microorganismos que habitan en nuestro organismo. Sí, son todos los pequeñas bacterias y otros seres que viven dentro de nosotros. De hecho, su número es mucho mayor que el número de células que tenemos, ¿no? Algunas investigaciones indican que el ratio puede ser de 1 o 10. 10 células bacterianas en nuestro organismo por cada una de nuestras células propias. Así que sí. Bien, el caso es que algunas de estas bacterias, en concreto algunas bacterias intestinales que habitan en nuestro intestino, se alimentan de GABA, el ácido gamma-aminobutírico, que es un neurotransmisor. Bien, vamos a explicar un poco qué son los neurotransmisores. En la comunicación entre nuestras neuronas, los impulsos nerviosos que se producen por la comunicación entre neuronas, pasan neurotransmisores desde el axón o parte alargada de una neurona hasta las dentritas o prolongaciones más cortas que tienen en el otro extremo. Ahora Chimo está haciendo un dibujillo. Para lo que nos veáis en YouTube, podréis ver un pequeño esquema. Bueno, una neurona es como un sol con un rabito. El sol serían las dendritas y el rabito sería el axón. Eso para quien nos esté escuchando en iVoox. De esta manera, los que veáis el ejemplo, podéis ver cómo el axón de una neurona toca con las dendritas de la otra. Bueno, hay un pequeño espacio tras el cual se produce la transmisión de información. Exacto. El impulso nervioso se propaga de una neurona por el axón. Del axón de una neurona, de los botones sinápticos del axón, pasan neurotransmisores que contactan con receptores que están en la dendrita de la siguiente neurona. O sea, de la colita de una al sol de la otra. Exacto. Y así se va transmitiendo el impulso mediante redes de neuronas. Entonces tenemos distintos tipos de neurotransmisores. Concretamente ahora estamos hablando del neurotransmisor GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio. Entonces induce que se frenen estos estímulos, estos impulsos nerviosos. Entonces reduce la actividad neuronal. Y ello nos lleva a unos comportamientos más tranquilos, ¿vale? En las personas que pueden incluso llegar a llevar a depresión. Este, bueno, estos complejos lo toman incluso gente con insomnio, recetados. Claro, se vende para frenar, para reducir el insomnio, ¿no? Porque al reducir nuestra actividad neuronal va a tranquilizarnos y va a ayudar a, por ejemplo, a dormir a personas que sufren insomnio. Sin embargo, tenemos ciertas bacterias de la microbiota intestinal que consumen este neurotransmisor. Entonces las personas que tengan un mayor número de este tipo de bacterias tendrán una menor concentración de este neurotransmisor en su organismo. Entonces, jugando con esto, el ratio, o sea, la concentración de bacterias que consumen GABA y la concentración de GABA que hay en el organismo pueden inducir que una persona sea más tranquila, más nerviosa. O sea, en función de las bacterias que tengamos, puedan que estemos más felices o que estemos más tristes o más relajados o más nerviosos. Exacto. Pueden influir directamente en el estado de ánimo. Este sería uno de los ejemplos, digamos, de animales zombies vistos, por ejemplo, en nosotros mismos, pero igual que en nosotros, en otros organismos, ¿no? Pero puede influir sobre el estado de ánimo. Y nuestro comportamiento, a fin de cuentas. Y también sobre el comportamiento, evidentemente. Para en lo que es influir sobre el comportamiento tenemos un ejemplo que es mucho más interesante, que es el del protozo Toxoplasma gondii. Este organismo infecta varios animales, infecta, por ejemplo, roedores, infecta también muchos animales de granja, como corderos, vacas, cerdos. Y al infectar un organismo, se queda alojado como en quistes en la carne, en el músculo de este animal. Cuando un organismo consume a este animal, ¿vale? Por ejemplo, si infecta ratones, cuando un gato, el gato doméstico, consume, se come al ratón, el Toxoplasma pasa al gato. ¿Vale? También por las heces del ratón infectado o del gato infectado, todos los que puedan estar en contacto con las heces, como nosotros mismos podemos estar directa o indirectamente en contacto con heces de un gato doméstico, si tenemos un gato en casa, también podríamos infectarnos con el Toxoplasma gondii. También nos podríamos infectar al consumir carne de animales de granja que estuvieran infectados, y los gatos también se infectan al consumir ratones. Es importante decir que el Toxoplasma gondii tiene un efecto sobre el cerebro del organismo al que parasita. Bueno, realmente sobre el primero, sobre el del ratón, que es la primera fase larvaria, la segunda que ya es el quiste, ya simplemente se queda enquistado en la piel. Exacto. Bueno, en el músculo, supongo. Sí, pero antes de quedarse enquistado, sí que puede tener el efecto en el cerebro del ratón, hacerle, digamos de alguna manera, perder el miedo a los depredadores, perder el miedo a los gatos. Entonces, es mucho más fácil que el gato pueda cazarlo y que el parásito pueda propagarse, pueda pasar al gato y enquistarse en el músculo. Claro, si en vez del ratón nada más ver un gato lejos, se esconde, hay uno que sigue paseando, uy, mira, me pareció ver un lindo gatito. Pues ese cae y acaba comido y entonces el parásito consigue lo que quiere, que es pasar directamente al animal que quiere parasitar realmente, que es el gato, que es la fase final de su ciclo. Exacto, ahí está. Y bien, nosotros también al consumir carne de diversos animales, podemos sufrir, digamos, la invasión de este parásito. Entonces, esto es especialmente peligroso en embarazadas, bueno, sobre todo en el feto, pues puede ser letal para el feto en los primeros meses de embarazo. Y además, en general, en todas las personas puede producir cuadros de encefalitis, inflamaciones a nivel del encéfalo, a nivel cerebral, y también cuadros de esquizofrenia y agresividad. Sí, puede llegar a eso, a poner episodios que afecten a tu sistema nervioso, ponerte muy alterable, es uno de los efectos secundarios que tiene este parásito sobre nuestro cuerpo. Entonces, se cree, lo cual es muy curioso y un poco alarmante, que en torno al 40% de la población mundial estaría, o estaríamos, no lo sabemos, infectados por toxoplasma gondii. Esto podría repercutir en ciertos comportamientos, ciertos, digamos, brotes de locura transitoria, o ciertos comportamientos de agresividad. Hay personas que son muy agresivas, y dices, ¿y por qué? ¿Por qué tienes ese genio, esa agresividad? Pues esto podría estar, a lo mejor, influenciado por este parásito, ya que repercute en este tipo de comportamientos. Sí, bueno, la enfermedad, todo el mundo la conoce, es la toxoplasmosis, y es porque es muy, muy peligrosa para las embarazadas. De hecho, es letal para el feto en sus primeros estadios de vida. Pero no si la embarazada ya ha sido infectada previamente, sino si sufre una infección en el momento en el que está embarazada. Es decir, aunque ella hubiera tenido algún pequeño quiste en el que tuviera este parásito, no pasaría nada. Pero si el parásito entra en el momento en el que está embarazada, sí que sería peligroso y podría llegar a ser letal para el feto. Claro. Una vez el parásito está, digamos, en forma de quistes en el músculo de la víctima, ya es otra historia, por supuesto. Y, bueno, vamos a seguir mirando diversos ejemplos. En este ejemplo es todavía más extremo, sería aún más similar al zombie que estamos hablando, en el cual un organismo se mete dentro de otro y le modifica completamente el comportamiento para sus propias intereses. Estaríamos hablando de un hongo que es el Oficordiceps unilateralis, que lo que hace es meterse dentro de las hormigas. Entonces esta hormiga empieza a sentirse desorientada, llega un momento en el que tiende a subir hacia arriba de las hojas y morder una hoja y quedarse fijada a ella. Pero no solamente le obliga a subir y a morder una hoja, sino que cuando muerde una hoja, las propias células del hongo que se van reproduciendo en su cerebro le rompen los músculos de la mandíbula, con lo cual se queda fijada y no puede dejar de morder incluso cuando esté muerta. De esta manera ya el hongo la fija a esa zona, la hormiga muere en esa zona y ya empieza a crecer el hongo atravesando su cuerpo y esparce las esporas. En el momento en que en el hormiguero otras hormigas vieran que esta le está sucediendo, que tiene los síntomas de poseer el hongo, lo que hacen es llevársela fuera del hormiguero corriendo. Eso también ayuda al hongo a esparcir sus esporas y evita que todas las otras hormigas del hormiguero acaben infectadas, lo cual también le interesaría al hongo. O sea, el hongo tiene un win-win, pero las hormigas tienen que darse brisa en echarlo porque si no acabaría todo el hormiguero destruido. Es una actitud interesante esta de las hormigas. Un comportamiento... Sí, como consiguen deducir que la otra está infectada y sacarla. Ya estamos hablando de infectados más que de zombies. Sí, sí. Vale. Otro, a ver, más ejemplos que podríamos citar en relación a esto sería el de los gusanos denominados peros de caballo por su anatomía. Son unos gusanos muy largos, pueden medir... Bueno, pueden llegar a ser muy largos o no. Pueden medir, digamos, desde un milímetro de diámetro hasta dos metros. Y estos pueden infectar diversos tipos de insectos como por ejemplo grillos, una mantequia legiosa y también crustáceos como diversos tipos de cangrejos. Este parásito lo que hace es infectar el organismo en cuestión. Entonces los huevos que ponga explotarán dentro del organismo y la larva se desarrollará alimentándose del organismo y de los fluidos internos del gusano, del organismo que puede ser un determinado insecto, un cangrejo... Sí, grillos, mantis, altamontes, suelen ser los que más parasitados. Entonces, el gusano irá creciendo, la larva irá creciendo y cuando ya haya un gusano largo dentro del organismo éste habrá ido produciendo proteínas, ¿vale? Producirá unas proteínas que van a inducir al hospedador a ir a una fuente de agua, a un estanque, a una balsa, a una piscina... Sí, lo que se cree es que le puede producir una gran sed, una gran necesidad de beber agua que le llegue incluso a cuando ve agua tirarse para beber y suicidarse en el propio sitio. Exacto. Entonces, si así el parásito lleva al hospedador a una piscina, ya decimos, a una determinada fuente de agua allí el hospedador morirá y el parásito podrá salir y continuar suiciclobitar porque el parásito necesita para suiciclobitar un ambiente húmedo, ya sea de agua dulce o de agua salada pero necesita el agua. Bueno, y de estos ejemplos y algunos más os colgaremos unos vídeos en nuestra página de Facebook a bordo del Beagle Podcast. Recordaros que también tenemos nuestro canal de YouTube a bordo del Beagle y nuestra cuenta de Twitter arroba Beagle Podcast en las cuales nos podréis seguir y podréis tener mucha más información que complemente lo que estáis viendo ahora mismo. ¿Y cómo se ha tratado este tema en el cine? Bueno, hay una serie de películas, serían muchísimas no nos podemos centrar en todas pero quiero hablar de una serie de películas en las que tratan este tipo de zombi del cual estamos hablando no vamos a hablar, como hemos dicho antes, de zombis como desde cerebros sino de plantas o de parásitos que modifican la voluntad del hospedador. En este caso la película que me parece más mítica de todas las que se han hecho sería The Invasion of the Body Snatchers o La invasión de los ultracuerpos titulada en España dirigida por Philip Kaufman aunque bueno esta es una historia que viene de una novela que se llama Los ladrones de cuerpos de Jack Finney y lo que sucedía en la novela era que unas esporas llegan a la Tierra y al contactar con un humano hacen una copia suya completamente idéntica pero le alteran un rasgo del comportamiento cual serían los sentimientos no expresan ningún tipo de sentimientos entonces estos seres exactamente iguales a sus predecesores lo que hacen es que se dedican a infectar o a evitar a diseminar las esporas de este hongo bueno, de estas vainas ¿no suena lo del hongo de la hormiga? pues sería algo muy similar incluso en la novela sería más realista porque estos infectados morían a los 5 años con lo cual es algo que es muy duro para ellos que en determinado momento deberían de morir que es como suele pasar con casi todos los parásitos que infectan a personas sin embargo en el cine no, en el cine esta parte la han obviado y le hace que sea menos realista bueno, está en una versión del año 56 que es dirigida por Don Sieger la de Philip Kaufman del 78 luego hay una del 93 llamada Secuestradores de Cuerpos de El Ferrara no hace falta que os la veáis no vale la pena y luego se llama otra que se llama Invasión de 2007 con Daniel Craig y Nicole Kidman esta fue dirigida por lo voy a leer porque es imposible Hirschbieffel un, vamos un director alemán suponiendo que se pronuncie así suponiendo que se pronuncie alemán y bueno, esta peli todo el mundo dice que es horrible yo tengo que decir que me la vi de niño en Cinetube y entonces un año en Inglaterra y sigues diciendo Cinetube bueno, Cinetube Youtube y Porsche pues hay cosas que no cambian bueno el caso es que a mi me gustó entonces pero viendo como dice todo el mundo igual me la tendría que volver a ver para decidir si vale la pena versela voy a hablar un poquito de la que más me gustó a mi que es la del 78 los actores principales son Donald Sutherland que fue condecorado con el Oscar a su trayectoria profesional en 2017 los que no os veáis pelis viejunas lo conoceréis sobre todo porque es el malo de las pelis de los juegos del hambre luego está Leonard Nimoy Spock obviamente todo el mundo lo conoce ver a Spock haciendo de un psiquiatra y luchando contra alienígenas no está nada mal luego está Jeff Goldblum Goldblum que el cual ha salido muchas películas como La Mosca Independence Day Parque Jurásico y luego la chica se llamaba Brooke Adams pero hizo alguna peliculilla se cambió al mundo de las series teatro pero no triunfó demasiado bueno esto deciros que esta peli la tenéis que ver sí o sí os repito la invasión de los ultracuerpos esta peli es una peli de categoría Alita de Drosophila que hay que versela bueno y que ha aguantado muy bien el paso del tiempo excepto quizás la banda sonora pero aún así te consigue meter una tensión escenas simples como ver como una cable de teléfono va metiéndose por la pared ya te pones sin tener en tensión todo el rato también hay que decir que en su momento fue una crítica al comunismo a ver como todas las personas sirviendo una causa común y perdiendo su individualismo podría ser algo horrible y bueno sigue haciendo varios homenajes a la primera del año 56 uno de los taxistas que sale es el director de la primera película o el actor principal de la primera película sale repitiendo la escena final de esa película en mitad de la segunda en algún momento pero la tenéis que ver no busquéis mucha más información porque al final te sigue poniendo los pelos de punta y os spoilearéis porque la imagen es muy bien no, no voy a spoilear prometo no spoilear que nos salían y luego hablando del parásito este del agua ¿cómo se llamaba? JV que no me viene el nombre el parásito el pelo de caballo ah, el pelo de caballo el último ejemplo que hemos comentado eso me viene muy al hilo para hablar de otra película llamada The Faculty de 1998 esta es una peli una comedia gamberra extraordinariamente para este tipo de comedias está muy bien dirigida por Robert Rodríguez bueno, sabréis que es el de abierto hasta el amanecer Sin Fiti el anterego de Tarantino sí, es el amiguete y nada está protagonizada muy rápido está protagonizada por una serie de chavales en un instituto en el cual hay una infección alienígena por unos parásitos que se ven dentro del cuerpo y los llevan a ir infectando a los demás pero ¿qué sucede? estos parásitos viven en un hábitat acuático con lo cual les producen una inmensa sed a los infectados que tienen que estar constantemente bebiendo y abusando del agua como el pelo de caballo como el caso del pelo de caballo en los altamontes mantis en los insectos insectos y gustazos que puede infectar bueno, en esta peli el que hace de protagonista gamberro sería Josh Harnett luego también hace Friki que está en el grupo el Aisha Wood o el I-HA-Wood no sé nunca he sabido realmente cómo se pronuncia se escribe el I-HA creo acabado en un hábitat podemos decir Frodo estaba así Frodo luchando contra los alienígenas es una peli muy divertida vale la pena versela vale la pena versela y es más actual y ya para terminar un tercer ejemplo que sería el tratamiento de este tipo de zombies en el cine y para evitar que sean todo alienígenas porque realmente alienígenas en la naturaleza no se dan voy a hablar de Shivers Shivers de 1975 en español se tituló vinieron de dentro de puntos subversivos te puedes imaginar de dentro de donde han venido no hay un buen sitio es la ópera prima del director David Cronenberg David Cronenberg es un director canadiense que ha tenido la leche de títulos desde hace un montón de años casi todo serie B todo terror así el más conocido podría ser La mosca o Scanners y esta fue su primera película y hay que decir que se nota se nota que todavía estaba empezando bueno esto trata sobre unos parásitos que se meten dentro del cuerpo por los orificios y a la persona que han infectado la vuelven obsesionada en una sola cosa que es mantener sexo mantener sexo con todas las personas que sea hombre mujer y bueno y esto lo que sucede es que no es que sea con adolescentes salidos sino que llega un caso exagerado de que solo tienen que reproducirse forzando una violación o como sea entonces algo similar ocurre en insectos infectados por la bacteria o por bacterias del género bacterias del género Wolvocia Wolvocia también induce Wolvocia entonces también induce la aumenta mucho el digamos el impulso sexual ¿no? y consecuentemente aumenta la tasa reproductiva y por tanto la bacteria puede propagarse también más al ser un hospedador de estos insectos como veis muchas de las ideas del cine incluso igual sin saberlo están basadas en la naturaleza bueno el caso es que esta película va degenerando en una orgía de sangre y sexo que sinceramente como si eres completista o como curiosidad está bien se puede ver en Youtube Apropso pero pero es durita de ver es durita de ver y realmente yo si tuviera que poneros un ranking de cuáles os tendríais que ver es la invasión de los ultracuerpos sí o sí esa os la tenéis que ver es obligada luego la de The Faculty está bien vale la pena vérsela ya digo no es un pelicolón pero vale la pena notable y luego la de Cybers pues si no estáis muy locos o sois muy frikis más vale la pena que la dejéis para otro momento y bueno estamos terminando la primera parte de este podcast como os había la gente pensaba que era muy largo hemos decidido dividir el podcast en dos partes así se nos darán unos 20 minutillos que os gustara verlo y luego continuaremos en 15 días con la segunda parte que hablará de la evolución hablaremos de evolución y meteremos el ejemplo de la evolución del ojo de los mamíferos ¿verdad? es un tema muy interesante el ojo de los mamíferos no digas pollas ¿cómo vamos a hablar del ojo de los mamíferos que eso va a aburrir todo el mundo? vamos a hablar de la evolución del pene que además lo tengo así eso es una pollada anda la evolución del pene mira mira que pene tengo dibujado ocho ricas aquí lo tenemos todo preparado pues si queréis saber por qué os da vergüenza quitaros la toalla en las duchas no os lo veréis en nuestro programa dentro de 15 días hasta luego nos vemos hasta luego chau 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 Gracias.